Música Es la época del año, mucho trabajo para el Dakar, hay muchas cosas que hacer, que preparar Es una carrera muy difícil al momento de afrontarla Hay que tener todo bien preparado, no te puede faltar nada, no puede fallar en nada Porque después es muy difícil poder lograr algo en el medio del caos de la carrera Así que, bueno, con mucho trabajo, pero con los dos autos ya están bastante avanzados Es el cuarto año que tienen de desarrollo y seguramente vamos a andar muy bien Así que, bueno, con muy buena expectativa El más ideal de los Dakar para el tipo de vehículo tuyo y el más complicado para los Peugeot Al no haber arena, al ser más rally, creo que ustedes tienen un plus en este año, ¿no? Sí, creo que es favorable a nosotros por el tipo de auto que tenemos, por la subvención trasera que tiene nuestro auto Y sobre todo porque es mucho manejo técnico, que es lo que mejor me sale a mí Así que, bueno, seguramente nos va a favorecer un poquitito Después de la prueba con Cristian Abiel, ¿cómo fue el análisis que se hizo? Bueno, fue muy bien Cristian pidió unos cambios en el auto Es un piloto que tiene mucha experiencia Que es realmente muy profesional Y trajo, aportó muchísimas cosas al equipo Así que, bueno, fue una buena prueba ¿Van a estar haciendo cada uno su carrera o va a haber un trabajo en conjunto? Teniendo en cuenta que representan a la marca del rumbo Cada uno su carrera Así que, bueno, fue muy tenente Cuando bien Capital Astán Acá ень De Están Están Dec